Quitando a Margarita Zavala, Armando Ríos Piter, Pedro Ferri Zecón y Jaime Rodríguez Calderón mejor conocido como El Bronco, los aspirantes a la candidatura independiente a la presidencia de la república son unos auténticos desconocidos. Actualmente hay más de 40 aspirantes inscritos ante el INE buscando las 866.593 firmas que requieren para obtener la candidatura, la gran mayoría ni siquiera cuenta con un mínimo de conocimiento público. Ejemplos hay muchos, pero entre los más destacables está María de Jesús Marichuy Patricio, quien fue elegida por el Congreso Nacional Indígena para registrarse como candidata independiente. El arrastre que tiene en pueblos chiapanecos no será suficiente para que Marichuy se convierta en candidata. El teniente jubilado de la Marina, Ángel Martínez, es otro de los aspirantes a la candidatura independiente, sin embargo, su nivel de popularidad entre el electorado prácticamente no existe, por lo que es casi imposible que reúna las firmas. En el mismo tenor está el doctor Edgar Portillo, quien ha basado su estrategia en señalar que no tiene el respaldo de ningún grupo político, por lo que es un candidato independiente auténtico que desde los 19 años se comenzó a preparar para ser presidente de México. Luis Ponce de León Armenta es otro de los aspirantes que ha afirmado no tener nexos con ningún partido político, además de que ha sentenciado que es el único que ha dado propuestas reales para combatir problemas como el crimen organizado. La activista Wendolin Gutiérrez Mejía sueña con la candidatura presidencial, sin embargo, desde su registro decidió cerrar sus redes sociales y solo se conoce su amplia admiración hacia el ejército mexicano. Como los ya mencionados, hay decenas de aspirantes a la candidatura presidencial independiente, sin embargo, el bajo conocimiento de la sociedad hacia ellos hace una emisión imposible el que obtengan las firmas necesarias para la candidatura. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.